Buenas noches, los convocamos de nueva cuenta, les agradezco su comprensión porque derivada de la presentación que se hizo hace unos minutos a los medios de comunicación, nos reportan una llamada de alguien de la ciudadanía que a su vez comunicó que en las inmediaciones del fraccionamiento Álamos en el municipio de Melchor Ocampo, Estado de México observaron deambulando a un joven con las características que se dieron a conocer quiero decirles que ha sido enviada una fotografía a los padres de Marco Antonio Sánchez tuve oportunidad de hablar con su mamá y me dice que sí es su hijo eso es lo que ella refiere, sin embargo va camino a encontrarse con él a fin de tener el 100%, pero ella ha visto la fotografía, dice que es él y en este momento lo tienen ya las autoridades del Estado de México, la Policía Municipal las diligencias posteriores serán llevadas a cabo por la Fiscalía General del Estado de México en el municipio de Tlanepantla, pero la información que tenemos es que fue ubicado ya en el Estado de México derivado de esta presentación que hicimos con las características que fueron difundidas una llamada, por supuesto nuestro agradecimiento a la ciudadanía que participó en esta localización y les reitero, tuve comunicación telefónica, insistí hasta por dos ocasiones con la madre del menor si ella reconocía la fotografía a la persona de su hijo y me dijo que sí, que era él eso es lo que queríamos compartirles, muchas gracias